En esta práctica de laboratorio vamos a obtener mediciones de fuerza magnética bajo diferentes circunstancias. Es importante primero estar familiarizados con el concepto de fuerza magnética. Para entender esta idea es de gran ayuda realizar una analogía entre fuerza eléctrica y fuerza magnética. Sabemos que las cargas eléctricas generan un campo eléctrico en el espacio circundante. Por medio de este campo la carga fuente interactúa con otras cargas, generando fuerzas eléctricas. Por ejemplo, en esta imagen dos cargas iguales se repelen. Algo similar ocurre con el campo magnético, con la diferencia de que este interactúa con cargas en movimiento. Consideré la siguiente situación. Utilizamos un imán permanente como generador de campo magnético. Luego hacemos pasar una carga en movimiento por dicho campo. Al realizar varias pruebas para determinar las características de la fuerza magnética, llegaríamos a las siguientes conclusiones. Su magnitud es proporcional a la carga en movimiento, al campo magnético, y a la velocidad de la carga, por el seno del ángulo entre los vectores de velocidad y campo, y su dirección es perpendicular al plano formado por estos vectores. Luego podemos escribir la siguiente ecuación para la magnitud de la fuerza magnética y también su forma vectorial. Esta última expresión nos ayuda a obtener la dirección de la fuerza, ya que nos permite emplear la regla de la mano derecha. En la práctica es más fácil analizar el efecto de la fuerza magnética sobre corrientes eléctricas, las cuales son simplemente cargas en movimiento. Es posible observar una deflexión de un alambre portador de corriente en presencia de un campo magnético. El alambre no se deformará si no pasa por él una corriente, aunque se encuentre presente el campo magnético del imán. Ocurrirá la deformación hasta que exista una corriente, y se puede obtener su dirección sabiendo que es provocada por la fuerza magnética. Aplicamos la regla de la mano derecha, apuntamos la mano hacia la dirección de movimiento de las cargas, o sea, en dirección de la corriente. Y cerramos hacia donde apunta el campo magnético. Nuestro pulgar seguirá la dirección de la fuerza magnética, y por lo tanto, también seguirá a la deflexión. En esta imagen se aprecia con más detalle lo que sucede cuando pasa corriente por un conductor que se encuentra sometido a un campo magnético. Los huecos con carga positiva se mueven en sentido de la corriente. Si el campo magnético se dirige hacia dentro de la pantalla, con la mano derecha averiguamos que la fuerza magnética que experimenta la carga va hacia arriba. Y dado que no puede separarse del conductor, la fuerza se transfiere a este. A continuación, vamos a obtener la expresión matemática para la fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente. Considere un conductor de forma arbitraria, por el que pasa una corriente conocida I, y se encuentra sometido a un campo magnético B. En un instante de tiempo, se tiene un diferencial de carga de Q, que tiene un vector de velocidad B. Por lo tanto, experimenta un diferencial de fuerza magnética. Se plantea la ecuación vectorial antes vista, sustituyendo los diferenciales. Queda diferencial de fuerza magnética es igual al diferencial de carga por el producto cruz entre el vector velocidad y el vector de campo. Luego, el término diferencial de carga por velocidad se puede reescribir como sigue. La velocidad está definida como el diferencial de desplazamiento con respecto al tiempo. Reacomodando y sabiendo que la corriente es igual al cambio de carga con respecto al tiempo, nos queda corriente por el diferencial de desplazamiento. Se realizan los cambios quedando como sigue. Luego, solo basta integrar toda la expresión para conseguir la fuerza magnética total. Resolviendo para un segmento recto de longitud L, se adquiere lo siguiente. Fuerza magnética es igual a la corriente por el producto cruz del vector longitud por el vector de campo. En esta expresión, el vector de longitud tiene la misma dirección que el movimiento de las cargas. El arreglo experimental que utilizaremos en esta práctica se puede apreciar en esta figura. Tenemos que el conductor se encuentra a 90 grados del campo magnético producido por un imán. Es posible entonces calcular la magnitud de la fuerza con el producto de la corriente, longitud y campo por el seno de 90 grados, que es igual a 1. Luego de conocer la información anterior, es importante revisar qué es lo que estaremos realizando en la actividad. Vamos a utilizar una báscula sobre la cual colocaremos un arreglo de imanes permanentes. Será calibrada para ignorar la masa de los imanes. La báscula debe marcar ceros ya con el arreglo encima. Luego vamos a fijar un conductor. Y haremos pasar corriente por este. Lo cual provocará que exista una fuerza magnética que se dirige hacia arriba. El hecho de que el conductor permanezca fijo, hará que el imán presione más a la báscula. Entonces la báscula marcará un valor de masa, el cual multiplicaremos por la gravedad para obtener indirectamente la magnitud de la fuerza magnética. En el primer experimento variaremos la corriente que pasa por un conductor de una longitud conocida, en presencia de un campo magnético fijo. O sea, la longitud y el campo son constantes. Y obtendremos la magnitud de la fuerza magnética. Con estos datos vamos a graficar fuerza contra corriente. Resultará un comportamiento lineal. Con pendiente igual a la longitud por el campo magnético. Sabiendo esto, vamos a despejar el campo magnético total, el debido a todos los imanes del arreglo. Y luego los campos individuales, que corresponden al campo de cada uno de los imanes del arreglo. En la segunda parte vamos a variar la longitud del conductor. Y mantendremos constante la corriente y el campo. Esto provocará una variación de la fuerza magnética. Graficaremos entonces fuerza contra longitud. La relación también será lineal. Con pendiente igual al campo por la corriente. Acá vamos a calcular una corriente experimental. La cual vamos a comparar por medio del porcentaje de error con la corriente teórica. Que sabemos que fue constante durante este experimento. En la última parte vamos a mantener constantes la longitud del conductor y la corriente. Vamos a realizar varias mediciones de fuerza, variando la cantidad de imanes en el arreglo. Esto simplemente representa una variación en el campo magnético. Con la información recolectada, vamos a construir un gráfico de fuerza contra campo. Que tendrá una pendiente igual a la corriente por la longitud. De aquí despejaremos la longitud experimental. Para obtener el porcentaje de error con respecto a la longitud real o teórica de conductor. Esto es a grandes rasgos lo que estaremos llevando a cabo en la actividad. Los detalles específicos deben consultarlos en el documento de la práctica.